Buenos días Hoy en otro programa más de Café Turismo y con unos invitados muy especiales Juanita y el señor Oporto que son los referentes del tango en la región y que están, bueno, ya son internacionales con esto del Congreso ¿Cómo le va? Muy bien, bueno, buen día para todos Bueno, buenos días Buenos días, buenos días para todos Bueno, en este programa Café Turismo quisimos invitarlos a ustedes para que nos cuenten acerca de toda esta trayectoria que vienen llevando adelante con respecto a tangoterapia a las clases de tango los vemos en muchos lugares, en las redes sociales y bueno, queremos dejar para que la gente conozca cuáles son las otras actividades que se están realizando pero les voy a invitar antes un cafecito este café de la Casa Bonafide que la señora de Bonafide nos regala para compartir con amigos café Franja Blanca de Bonafide así que disfrutamos este cafecito y nos cuentan su historia Muchísimas gracias, ella es muy tanguera es muy tanguera, así que le va a encantar y nosotros teníamos recién teníamos ese tango de fondo que es un tango que se escribió aquí en la ciudad en la comarca que lo vamos a escuchar un poquitito para que nos cuente hermoso hermosa la música y la letra el tango el tango se llama lo que transmiten lo que transmiten el tango se llama fueron tres años fueron tres años fueron tres años y fue escrito por Juan Pablo Marín sí allá por el 49 más o menos bien y bueno, fue parte de su historia también sí, Juan Pablo Marín escribe eso pero es parte de su historia lo vamos a reproducir al final de la nota para que, bueno quienes nos están mirando puedan disfrutar este tango tan lindo donde cuenta como todos los tangos, ¿no? parte de la historia claro, parte de la historia de la vida de cada persona sí, o de otras personas que se ve reflejada en un tema en una música que transmite a las personas emociones diferentes así es bueno, y hablando de emociones ¿cómo es esto en el tango terapia? emoción 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 es transmitirse emociones mutuamente porque es encontrarse con la otra persona y tratar de transmitir lo que uno siente a través de la música de la letra y bueno, y eso es como que la energía se transmite de una a otra persona entonces ese encuentro produce emociones y transmitir una relajación es transportarse a un mundo de música diferente que es encontrarse con el otro ser que tiene diferentes emociones y uno se transmite a través de lo que es el encuentro y el abrazo que en todo momento el abrazo es contenedor entonces eso es lo que uno siente y realmente se transmite de tal forma que es sanador para la persona porque muchas personas sufrimos de diferentes formas las emociones y las cosas que nos van pasando en la vida entonces esta danza nos lleva a un encuentro hacia el otro a tener un poco más de empatía hacia los seres y bueno y eso es es algo que nos llevas a través de la música y el abrazo por eso es muy sanador es como cuando a una persona le pasa algo no hace falta que hables sino abrazar con el abrazo ya sanas ya tranquilizas hermoso y como cuando llega el tango terapia aquí a la región aquí llega en el 2018 cuando fuimos invitados fui invitado para el primer encuentro que se hace en Neuquén de tango terapia y bueno me interesó porque yo en ese tiempo estaba trabajando trabajando con el grupo de adultos mayores en la casita de los abuelos y digo esto puede ser bueno para para el primer encuentro y entonces voy a me voy a interesar a ver qué es y realmente a partir de ahí bueno me mostraron muchas herramientas hermosas que yo las podía aplicar acá en Cutralco y bueno desde ese momento empecé a formar parte de la academia porque me encantó hubo mucha gente que me ayudó profesionales de Buenos Aires que estaban atentos a qué era lo que me hacía falta cómo lo podía planear todo esto y realmente me re gustó me re gustó y en el 2019 se une Juanita Juanita yo en el 2018 viajé a Buenos Aires participé del décimo congreso internacional fui invitado por la por la directora y participé y de ahí vi todos los proyectos que iban presentando y que era muy lindo para presentarlo acá en Cutralco y en cualquier lugar ¿no es cierto? así que me fui interesando y digo voy a porque esto de la tasmoterapia te permite también a cada uno que esté interesado en hacer cosas y armar y presentarlas los congresos son para eso para presentar proyectos que uno puede ir pensando los puede elaborar en su lugar y los puede presentar en los congresos es re lindo te dan eso y bueno fue Juanita que me acompañó en el 2019 a Buenos Aires en el decimoprimer congreso internacional y ahí presentamos este tango que estábamos escuchando con la actividad que fuimos planteando que realmente tuvo repercusión internacional hubo gente que está trabajando en Miami que también quiso llevar el proyecto le interesó a gente de Japón de Francia así que ese modelito lo fueron llevando con el permiso de la Academia Argentina de Tangoterapia lo fueron llevando para hacerlo para claro para aplicarlo en distintos lugares y ya tenemos prontito otro congreso más de tangoterapia ¿verdad? el decimocuarto el decimocuarto congreso internacional y es por primera vez que se hace fuera se va a hacer en Barcelona España desde el 28 al 31 de julio siempre son en julio pero este es el primero que se está haciendo fuera se va a hacer en la modalidad que ya se puede hacer presencial o virtual o virtual así que esto puede servir para cualquiera cualquiera que esté interesado en ver y participar y ver cómo es esto como lo dice yo lo puede hacer puede comunicarse con Juanita se puede comunicar conmigo y nosotros le vamos a dar el número donde ellos tienen que llamar y desde ahí los anotan y le dan un diploma una vez terminado el congreso como que participó de ese congreso y bueno y seguro seguro que va a quedar invitado para el próximo congreso que va a ser el año que viene y no sé dónde irá a ser pero esperemos que sea acá en Buenos Aires porque hasta y por qué no en Cutarco y por qué no en Cutarco y por qué no en Cutarco y nosotros la verdad que la verdad que la directora Marisa Magaliano quedó encantada de lo que tenemos como para presentar y hacer un congreso está especial pero justo en la fecha que ya vino también nos pasó de que estaban con la reparación del piso entonces en esa fecha no se pudo hacer porque quedó encantada el lugar es especial para poder invitar más gente que venga porque viene a los congresos va gente de todo el mundo tal cual lo que es bueno se hace en Buenos Aires más vale alberga muchísima gente de diferentes lugares pero bueno es cuestión de motivar y bueno y proponerlo y trabajar para que se haga porque en realidad tenemos un espacio espectacular si, si el centro cultural es bellísimo yo calculo que no sé no conozco bien toda la parte que hay en la provincia pero yo creo que me parece que lo que tenemos nosotros acá el centro cultural es hermoso es hermoso y está apto para presentar diferentes actividades artísticas y culturales así que la verdad que sería muy lindo que se hiciera acá sería genial bueno y se van transmitiendo las experiencias porque los congresos es esto como dice Hugo te vas enriqueciendo del potencial que tienen otras provincias otras personas con los talleres de tangoterapia hay gente que ya se prepara y hace la carrera para instruirse y para poder transmitir a la gente que es una herramienta saludable porque no solo el baile sino transmitirse esas emociones que tenemos cada uno y en esto del tango aquí en Cutralco hemos visto que cada vez se prenden más jóvenes ¿verdad? hay muchos jóvenes eso es lo más lindo lo más lindo porque los jóvenes son el futuro entonces realmente también es hacerle volcar lo que es un patrimonio argentino cultural y realmente mundial porque como es el tango yo creo que y que a nivel mundial nos reconoce por el tango y bueno hay que aprender a bailar y hay que aprender a bailar no hay que salir afuera sin saber bailar tango porque la verdad que daría pena decir no sé bailar al menos el básico porque después lo demás viene solo a través de la música vos vas soltándote cada vez más y haces más figura más adornos pero bueno lo básico es el encuentro con las emociones diferentes bien ¿y en qué lugar están dando estos talleres de tango? estos talleres de tango los estamos dando ahora en la Casa de la Historia ¿sí? en la Casa de la Historia estamos los martes desde la 21 a 15 23 a 23 a 15 oh qué lindo dos horitas que las puedan disfrutar tienen que ir tienen que ir es hermoso me consta y probar entonces yo creo que se van a quedar para siempre porque es lindo ¿sí? nosotros ahí es como que formamos una familia tal cual es una familia nosotros ahí no hay diferencia de nada ahí es encontrarse con el otro y encontrarse inclusive es como que lo ves por primera vez y ya es algo que se integra a nuestro grupo porque nosotros nos mostramos tal cual somos y los recibimos con el afecto y cariño que debemos tener y el respeto hacia el otro entonces se sienten contenidos y eso ya es importante bueno tú fuiste yo sí por eso digo que me consta y es muy muy lindo así que recomendado ciento por ciento porque es muy lindo la clase de tal y ahora salió bueno el proyecto que que Huguito fuimos la semana pasada fuimos al CPEM para integrar a los jóvenes que lindo así que dimos clase ahí fue maravilloso maravilloso ver los chicos viste que se iban integrando y eso promover ahora un proyecto que nosotros yo siempre lo estoy diciendo a Huguito es presentar proyectos ante la provincia ante educación que se pueda dar clases de tango por lo menos cada tanto en las escuelas o un taller o un taller lo importante lo importante que es para los chicos es también una herramienta de trabajo porque hay mucha gente muchos chicos que están trabajando afuera con el tango enseñando tango el tango es mundial nosotros sabemos que es patrimonio del mundo ¿no es cierto? es patrimonio de la humanidad y qué importante es que sepa bailar y que lo sepa enseñar para poder tener una herramienta de trabajo afuera también seguro sí entonces eso sería genial que las autoridades nos den esa oportunidad porque si bien nos conocen por el tango es poder darle una oportunidad a los que vienen de abajo a los chicos y ahora nosotros presentamos dos nenas que bailaron en el colegio de nueve y diez años entonces para que ellos vean que no tan solo porque dicen el tango como que el tango es para la gente grande no el tango es para todos como lo vieron ahí para los niños para jóvenes tenemos muchos jóvenes muchos muchos y cada vez se están integrando más así hemos visto también también en la sede de Ruzgaki Mail están si eso eso en forma particular y eso es tango salón eso lo estoy haciendo sí para todos aquellos que quieren ir aprender directamente el tango lo que tiene después te voy a dar la diferencia entre el tango y la tango terapia lo de la casa de la historia es tango terapia la casa de historia es tango terapia y lo hacemos por la municipalidad de Cutralcó la subsecretaría de cultura con Cintia que nos da la oportunidad así que le agradecemos a la a la municipalidad de Cutralcó y que le da la oportunidad a toda la gente de poder hacer gratuitamente utilizar ese espacio así que que lo aprovechen que lo aprovechen y bueno en el en la en la sede de la en la calle Santa Cruz y San Juan es chiquito pero es lindo y han ido muchas gente principiantes eso me gusta porque han ido muchos principiantes con ganas de aprender y están enloquecidos porque uno lo va llevando como como tenemos una parte también de lo que es la tango terapia también incluimos por ahí eso porque al principio nosotros en la tango terapia como bien lo dice nosotros la tango terapia utiliza el tango como una herramienta educativa y terapéutica nosotros nosotros primero estamos enseñando a la respiración enseñamos al equilibrio trabajamos los movimientos suaves del cuerpo para que la gente se vaya distendiendo relajando y se encuentre con el yo de uno que lindo que lindo y comenzamos con eso y después lo llevamos a los pasos no técnicamente como realmente lo enseño en la parte de tango no, no lo vamos llevando con juego a que la gente aprenda a bailar el tango disfrute el tango y pueda bailar anoche me dio una gran alegría un bailarín que hace ya tres años que lo tenés si, yo me sé de emociones me llené porque es un señor grande y bueno que viene con todas esas emociones afinuladas y apretadas en su cuerpo y a mí muchas compañeras de ahí del tango me decían no, vas a insistir no va a aprender nunca yo te digo que va a aprender él va a aprender y ayer te juro que hasta llegué a llorar no sé él lloró porque se emocionó el haberse encontrado con el paso básico poderse desplazar y poderlo hacer y esas cosas bueno yo las qué lindo me alegro me emociono y aparte le transmito a él que puede todo se puede es el querer que todo lo podemos hacer que todo tenemos un potencial rico en nada más que nos tenemos que soltar animar animar todo se puede y cuáles son los horarios en el Ruka Kimei en el Ruka Kimei tengo los miércoles y los viernes de 20.30 a 22 una hora y media que hacemos toda la parte técnica primero y después toda la parte plástica qué lindo bueno así que hay opciones para todos los gustos y horarios la tangoterapia ya es una pasión para nosotros y lo tomamos y ahí compartimos el abrazo que hemos tenido en este último tiempo lo hemos tenido medio restringido que no no podíamos abrazarnos que no podíamos hacer esto que no nos podíamos dar y ahora bueno por lo menos podemos abrazarnos y compartir esto que es el tango ¿está programando algún encuentro de tango o milonga que sea regional o internacional? bueno yo siempre digo que viste que acá en Cutralco es como que no tenemos espacios físicos para organizar una milonga porque en realidad a nosotros nos acompaña mucho por ejemplo Zapala la gente de Zapala los tangarines Zapala los tangueros de Neuquén viste a veces de Roca entonces hay un encuentro y que la gente también quiere ir a otro lugar y ver otras caras a otro lugar entonces sería importante pero bueno todo lleva su costo entonces también tenemos que ver que el piso nos ayude para que la gente se pueda desplazar y bueno ese día que estuvimos en la escuela de 51 bueno nos encantó porque nos abrieron la puerta así de corazón entonces dimos esa clase que nos satisfació ver los chicos cómo se aprendían y bueno y hacer ese encuentro de círculos dar la ronda como si fuéramos que estamos dando estamos rodeando el mundo que nos une entonces yo le transmití que posibilidades había pero bueno es cuestión de gestionar y bueno presentar notas para ver si se puede hacer cada tanto por lo menos una milonga para que la gente que está aprendiendo también tenga el lugar un lugar para disfrutar para disfrutar y este porque vos fijaste que para la gente adulta no hay no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada sería muy interesante es muy interesante para que la gente socialmente se encuentre antes había en el casino y ahí había comenzado bueno yo ahí comencé que era pata dura porque no sabía nada y habían venido bailarines de Neuquén y yo nada que ver no sabía siempre se acuerdan los bailarines te acordás lo dura que eras vos y bueno y ahora es profesora es el animarse y bueno yo nunca me considero profesora sino que voy indagando voy viendo me gusta estar en un taller en otro porque todos tienen un potencial para brindar todos tienen una técnica y todo vale todo vale el tema es escuchar la música ir al compás de ella y bueno y entregarse a esas emociones que usted digo yo que se van sintiendo a medida que bailas es hermoso bueno esperemos que se pueda lograr hacer un espacio recién lo explicaba ahí cuando hablamos del abrazo ¿no es cierto? del abrazo del tango que es muy especial donde es algo contenedor donde uno le brinda todo el cariño a esa persona con la que bailás aunque yo con ella no me conozco y voy y la saco a bailar y bailo como si nos conociéramos de toda la vida o fuéramos pareja toda la vida pero en sí cada uno baila su tango pero en ese abrazo de protección de tiene que estar impregnado de respeto mucho respeto de mucho respeto porque si no hay respeto no hay tango el tango es eso compartir ese momento esos tres minutos donde uno abraza a la otra persona pero pasa esas energías positivas uno al otro y disfruta esos tres minutos bailando escuchando la música escuchando el transportándose a un mundo de música emocional diferente porque es así es transportarse en ese momento al encuentro con la otra persona como dice Hugo no lo conoces y sin embargo por eso mismo la diferencia del que va a tangoterapia y nosotros hablamos de lo que es la respiración el encontrarse con uno y poder recibir al otro porque se siente esas energías ¿viste? esa cuestión de decir ¿viste? como simpatía o de pronto muchos dicen no, no con este no quiero bailar ¿por qué no? ¿viste? entonces es el no darle la oportunidad a que esa persona también pueda integrarse a través de los ejercicios y que uno los va manejando y acompañando y sale sale todo fluye después que lindo esas emociones fluyen ¿y cuál es el mejor tango para bailar? eh no para mí hay hay distintas tangos hay distintas orquestas hay distintas orquestas y hay a la gente por ahí le interesa qué sé yo ese que dicen qué tangazo si por ahí dice a alguno le interesa Biaggi a otro Uglies a otro Pichu Darienzo Darienzo son tienen distintos así van más uno más rápido otro más lento y para enseñar para enseñar son los tangos lentos más bien canaro un canaro para enseñar es especial porque son tangos lentos son lindos tienen una poesía terrible lo pueden escuchar entonces ahí es donde nosotros vamos marcando el compás para que vayan encontrando el compás de cada de cada tango ¿sí? claro el compás que tiene cada orquesta lo van encontrando y uno eso es lo que le va transmitiendo porque yo veo yo lo voy mirando cada pareja que se arma o a veces no hay pareja de hombre y mujer sino que practicamos con otra mujer y bueno vemos la energía que tiene cada una uno puede ser más lento y el otro con mucha energía y es como que bueno esa es cuestión de manejar esas energías porque esto se trata de disfrute ¿y es real esto que para bailar el tango hay que tener su pareja de tango o no? no nosotros trabajamos para que si vos vas a aprender para que puedas bailar con cualquier persona ¿sí? porque por eso te digo el asunto del abrazo porque si vos tenés un rechazo al abrazo no vas a poder bailar en cambio abrazadores a bailar tango claro lo que pasa es que es abrazar es abrazar es el tema yo digo es el tema de ir a disfrutar del baile ahí no es ir a decir bueno voy a ir a un levante no eso no ¿viste? porque a ver uno se puede conocer en cualquier lugar con otra persona y puede tener afinidad pero el tango que que incursionamos en lo que es el tango es ir y disfrutar de la música de la orquesta y del abrazo con la otra persona y eso te deja satisfecha totalmente satisfecha porque te gusta te gusta el tango y te gusta sentir esas emociones que en ese momento vos estás en contención con la otra persona y la otra persona vos transmitís eso que lindo a mí me pasa que a mi señora no le gusta el escenario ¿viste? entonces yo bailo ahora estoy bailando con unas niñas que son hermosas y realmente entienden esto ¿no? entienden esto de que cuando uno baila baila como si fuese una pareja de ellas pero yo siempre el respeto ese respeto y mutuo a ellas eso lo siento en lugares donde habemos familias ella se baila todo pero en el escenario como que no no quiero saber más entonces bueno tengo que bailar con distintas bailarinas y bueno yo le doy gracias a todas esas bailarinas porque realmente ellas se brindan se brindan aparte ya te digo es maravilloso ver los jóvenes como se integran y como ellos colaboran también con los demás porque tienen esa inquietud de poder colaborar y disfrutarlo eso es hacer partícipe que cada uno puede dar de cada uno lo que sabe y lo que expresa en el movimiento es hermoso verlos realmente sí y bueno como dice el maverista por ahí no lo acompaña pero sabe bailar divinamente ¿no es? sí yo la he visto en las clases de tangoterapia que ella está enseñando ayudando a corregir un poquito sí no, no, no siempre cuando va a la barra y yo le voy a a la barra sí está siempre atrás nuestro le mandamos un saludo grande así que bueno sí le damos también las gracias a la directora de CEPEN 51 Laura Paneblanco Paneblanco y a la jefa de departamento de departamento que es Susana Howard está en la que hizo Mariela a veces fue la que hizo el contacto así que le damos las gracias a Mariela por el contacto y por hacer llegar el tango a que los chicos puedan tener algo distinto y lo vamos a seguir haciendo vecinos y bueno por ahí algunas otras escuelas secundarias o primarias que se puede también 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 que te digo que ese es un caudal impresionante impresionante los chiquitos no saben yo tengo mi nieta de cuatro años que ella cuando practicábamos algún paso cuando hubo en casa ella se ponía contra la pared y hacía viste el ocho los movimientos yo bailo con un hito dice ella ay que hermoso la verdad que sí algún mensaje para la comunidad y el mensaje es que bailen tango que bailen tango que vayan que vayan que la municipalidad de Cutralcó les da la oportunidad de hacerlo totalmente gratuito y y bueno que lo experimenten claro que después no se van más del tango te lo aseguro porque cada vez que va alguien ay ya dice esto era distinto yo pensé y cada vez se suma más gente exacto sí 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 hay muchísima gente ahora así que bueno pero siempre un lugarcito para que puedan practicar bueno muchas gracias muchas gracias por venir por esta invitación y para que la gente pueda conocer conozca lo que es el tango terapia sí porque muchos por ahí no saben que esto está y que lo pueden aprovechar y que hemos hecho nosotros este encuentro con la directora acá hace meses atrás que también lo hicimos ahí en la casa de la historia y bueno y ahí invitamos a todo lo que es salud pública diferentes instituciones para que presenciaran y conocieran lo que es porque es una herramienta que inclusive los médicos pueden transmitirle a las personas que tienen algún problema físico de movilidad que ellos vayan y practiquen tango porque son yo te digo que a mí me pasaron esos movimientos por ejemplo la persona a mí me pasó lo digo como una experiencia propia el tema de la pandemia al estar tanto encerrada y si bien mi casa es grande me puedo mover y hacer ciertos ejercicios pero como cuando no estás en compañía de alguien como que no te vas a ganar de hacer es diferente hacer cosas en actividad en grupo entonces me di cuenta que me fui endureciendo empecé a sentir dolores que no que no sentía y ahora que empecé nuevamente ya los dolores fueron mermando entonces quiere decir que el cuerpo a cierta edad con más razón necesita tener un movimiento un ritmo cosas que nos lleve y que nos alegre porque también se trata de eso no vamos a incursionar en algo que no nos gusta entonces creo que hay para todo pero bueno el tango es realmente una herramienta que se van a sentir contenidos van a aprenderlo y bueno y realmente es maravilloso que lo experimenten que lindo hay mucho en otros lugares están trabajando con Parkinson con todo con varias patologías con distintas patologías entonces pueden eso lo que tiene distinto a una clase de tango a una clase de tangoterapia en una clase de tangoterapia los recibimos a todos todos van a bailar el tango no importa cómo el problema que pueda tener lo va a lograr en su tiempo no es que nosotros tenemos que exigirle no, no lo va a ir aprendiendo a través del tiempo y entonces con las emociones y con eso va mejorando de a poquito por eso que es algo que por ahí no se ve pero que está muy paralelo a todas las prácticas de los médicos y todo eso claro porque en realidad eso también ayuda como dice él nosotros hemos visto en el congreso gente que ha preparado y ha estado dándole clases de tango a chicos con down y han aprendido por eso digo cómo no va a aprender una persona ¿por qué no va a aprender? hay que intentarlo cuesta más pero todo sale es maravilloso ver el trabajo que hacen ciertos profesionales con esto por eso esto es una semilla que tiene que ir dando frutos a cualquier persona por eso invitamos también que integren el plantel de lo que es tangoterapia que conozcan que si se quieren inscribir al congreso que lo conozcan que lo conozcan porque así como estamos hoy con Huguito y estamos transmitiendo esto queremos que se sumen porque también puede haber en diferentes barrios talleres que puedan dar entonces hay que asesorarse pero eso es lo importante que vaya creciendo esto porque es saludable así es no solo es aprender a bailar la danza sino es sentir las emociones saludablemente que van a ir generando un bienestar a las personas entonces todo aquel que tenga intención de ayudar a otro a través del tango lo pueda hacer y bueno ahora Marisa Maragliano con esto de los congresos le da la oportunidad para que se puedan inscribir todos no es necesario que sepa bailar tango sino la intención de poder ayudar a la gente entonces ahí lo va a aprender porque tenemos hay escuelas la academia tiene escuelas donde te van enseñando hay distintos como decía profesionales que te van apoyando en lo que vos vas realizando día a día y si tenés siempre estás están ellos siempre atrás ¿sí? igual nosotros Juanita también cuando necesitan decir bueno ¿cuál fue su experiencia? nosotros bueno ya tenemos cuatro años de experiencia y entonces las podemos brindar a otras personas también que están comenzando para decirles ah mirá nosotros tuvimos esto tuvimos aquello y es una forma de que ellos también vayan progresando día a día bueno nosotros la verdad que muy contentos y agradecidos de que hayan venido a contarnos esta experiencia tan linda y bueno ya subimos en las páginas de Turismo Cutralco todo lo que tiene que ver con el Congreso el 14º Congreso de Tango Terapia y bueno están miren todo el video que van a saber lo lindo que es Tango Terapia hermoso bueno agradecida a vos por habernos invitado de poder transmitir lo que estamos haciendo que bueno es para la ciudad de Cutralco bueno así que todo aquel que se quede integrar que se integre vamos a vamos a ponerle el tango de este autor de aquí de la Comarca Petrolera que ha sido famoso en el mundo y que ustedes han podido competir con este tango o hacer sus presentaciones que seguramente tenemos un video nosotros de la sala de dioramas en Turismo de la Comarca cuando fue el día mundial del turismo que pudieron bailar justamente este tango así que lo vamos a recordar y hoy también lo vamos a subir nuevamente a las redes sociales así que escuchamos disfrutamos no me hablas que sonrío no me hablas ni me has mirado fueron tres años vivida tres años muy lejos de tu corazón hablame rompe el silencio no ves que me estoy muriendo y quítame este tormento porque tu silencio se agradece a Dios que cosas que tiene la vida que cosas tener que llorar que cosas que tiene el destino serán que es una buena historia que es una buena historia ahí presentamos que besen tus labios un solo momento y después me doy y quítame este tormento porque tu silencio se agradece a Dios muy bien muy bien él él perdió su señora por venir a trabajar tres años en el petróleo por hacerse petrolero claro porque una fuente laboral también cuando ya vuelve cuando ya vuelve cuando ya vuelve no le dices siempre si tus negras ojos lloraban por mí yo conocía un poco hablame rompe silencio no ves que me estoy muriendo y quítame este tormento porque tu silencio no sabes que Dios que cosas que tiene la vida hay que cosas tener que llorar que cosas que tiene el destino serán y cariños o feliz verán como un vero pero deja que me secundario así un solo momento y de acuerdo me voy y quítame este tormento porque tu silencio se me dice adiós y quítame este tormento porque tu silencio se me dice